Gracias, estoy grabando Esperando a espectadores, creo que nadie lo va a ver Hasta América nada más Ok, cuatro Me veo súper negra Ahora vamos a ver si hay un efectito para verme más Bueno, con este creo que me veo más claro, no me importa No, me veo negra Sí, ok, sí, está bien Lo dejaré así porque si no, no me voy a ver América, te déjate extraño, ya sé El directo lo voy a posponer para mañana, yo creo Y quiero que me pongan aquí abajo Ya saben, lo mismo de siempre Preguntas, retos, no sé, alguna crítica, algún famoso O lo que ustedes quieran, X o Y Hola, Nery, HTA, hola, hola Pues yo nada más soy de 14 personas, nada más era eso lo que les quería decir Lo haría ahorita, lo haría ahorita, pero pues no puedo, me salió Ahora Y guacho ¿Y tú quién eres? Soy Violeta, ¿quién más? ¿De dónde soy? No sé, bueno, sí sé, pero no te voy a decir América, no te ignoré Te dije que yo también te extrañaba Ya, nada más era eso La verdad no sé qué decir O bueno, sí, pero Ya mañana Me dicen ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué ha? Y esta vez No voy a poner música Porque luego Borran el maldito ¡Video! José, José, no Leí tu comentario Y pusiste Ja, ja, ja Yo sé que no te quería decir No, la neta No, no me quiero ir Quiero aquí Transmitir en vivo Pero debo Debo, debo, debo de irme Nada más era para avisarles Eso, ya les di motivos Este Comentan Preguntan Ya saben ¿Cuál copia? Ya, careta Que la vez pasada Cachi Casi Casi chillo Por Porque me borraron el video Y solo por una maldita canción Bueno, pues ya los dejo Adiós Se cuidan Se lavan la cola Se portan bien Acuérdense la cartulina Antes de que se vayan a acordar A las doce de la noche Ja, ja, ja Te amo No estuve ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, pues dije que iba Que comentaran lo que quisieran No te vayas Me tengo que ir Lo siento Me tengo que ir Ya sé Ya sé que me ama Adiós Bye Ay, ¿de dónde se ¿De dónde se paran? Ah, sí, ya, ya Uhhh